¿Crees que Guerrero ha hablado con Iris? Yo creo que sí, porque si dijo lo sé Voy a ir por abajo ¡Tío! Joder, gente, yo ya no sé qué es, tío Me estoy rayando, hermano En esta zona me ve una burrada, tío Mira esto Joder, bro No tiene sentido, tío Como para una emergencia Bro, ¿no ves que no puedo ir con el patrulla Y vestido de poli? No sé, digo yo Además, si está aquí en la iglesia Vení, gracias por el follow Sí, hombre Que hay otro con este coche Su puta madre Hermano, qué timing, loco Qué miedo me da a veces Ah ¿Qué tal? Bueno He tenido días mejores ¿Y esa máscara? Siempre me la pongo Eh, dónde vamos Pues donde sea lejos de aquí Y... Bueno Poco más Es que quiero hablar contigo Pero tampoco quiero que esté aquí Que acabo de ver algo rarísimo ¿Cómo qué? No sé Solo basta que Greco me diga Ojo de loca No se equivoca Y que aparezca el puto coche de Enzo ¿Yo qué quieres que te diga? No me jodas No, y tanto ¿Qué coche tenía Enzo? Un clásico Un antiguo de estos Un Roosevelt No me acuerdo ahora cuál era Ah ¿Cómo lo llevas? Bueno ¿Te has enterado de algo? Me ha enterado de... Bueno Más o menos lo que es público Entiendo que tú Tienes que saber algo más Sí Bueno pues Ahí vamos La verdad ¿Has hablado ya con Greco O aún no? No Pero ayer recibí Un mensaje De un número que no Que no tenía Y me dijo que Teníamos que hablar No sé si pensar Si es él o no Ya has contestado, ¿no? Eh, sí Vale Me dijo que hablaríamos hoy ¿Te parece bien aquí? Sí, está perfecto Sí, es simplemente Porque estaba pensando Que incluso hubiesen puesto Alguna explosiva a la moto O alguna mierda así Ya han... Hombre ¿Qué cojones? ¿Qué co... No me joda? No me joda Ah, vale ¿Pero qué cojones? Pero Vente, vente, vente ¿Dónde está? Pero, hermano ¿Qué es eso? Pero ¿Qué cojones? Sube, sube Pero Pero Vamos a ver No lo sé No lo sé Nunca había visto esto La verdad Nunca me... No entiendo Una bomba No sé Pero gente que nos quiere matar Seguro No entiendo La verdad Hostia puta Tú Bueno, espérate tú Que a lo mejor bajamos de aquí también Ya tengo miedo No, no, no Aquí no debería pasar nada, ¿eh? No debería Bueno, bájate tú No Tú primero Yo, yo Mira, te espero en el coche Vale, vale Te aviso No, adelante, adelante Sí, sí, muy, muy No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido ¿Qué tal, compañeros? ¿Todo bien? Me pasa guapísimo ¿Cómo están? Eh, a ver El problema no es aquí El problema es allá, ¿vale? ¿Cómo? Sí, me he bajado Para comprar Un refresquito En una tienda Y parece ser Que han salido Unos individuos Un poco enfadados A dispararme Vestidos de negro De traje ellos Hostia, de verdad Sí, sí Ay, Dios mío Sí, ahí Bueno, pues Me he tenido que defender La verdad No, no te preocupes Listo Pues nada Vamos para allí Listo, gracias, gracias Que vaya bien Venga Entonces, ¿esto está limpio o no? Debería de estarlo Debería Debería Voy a mirar Que hermano ¿Pero cómo puedo Tener tan mala suerte? En teoría Está limpio No sé cómo lo hago Que siempre me encuentro Todo Y te lo prometo Pero por qué, tío Por qué Por favor Por qué A ver, no hace falta Que vayamos al fondo No voy a hacer Que pase algo No, no, no Sí, es que ¿Sí? ¿Dime, Wesker? ¿Qué andas? Pues mira Que una chica Me ha dicho Que quiere Darme Un regalito Y tal Y pues he venido Una chica En otro barco No estoy en otro barco No estoy en otro barco Me ha dicho Me ha dicho ella Que lo diga Sí, porque tengo que hablar con él Y ya que le tienes en el teléfono Me viene de Perlas Vale Me ha dicho que tiene que hablar contigo Y eso Pues no lo sé No, no estoy en el servicio Y me he disparado allí No aquí No entiendo ¿Cómo peta, tío? No puede petar de esta forma Y no tengo referencia ¿Por qué no le querías decir mi nombre? ¿Por qué me peta esta forma? A una de las personas que ha traído a Vera aquí Porque no sabía que querías que lo dijese Bueno, ya Pero si te lo digo Sí, sí Por eso se lo he dicho Pero claro No lo sabía Lo siento Me dijo que te llevase luego a la sede Para hablar ¿A qué sede? A la del SNI A la del SNI Yo ahí no entro Es lo que me ha dicho No, no, no Hablamos en otro sitio ¿Por qué no quieres entrar ahí? Tú no te acuerdas de nada, ¿no? Pero me gustaría saber el por qué Vale, te lo digo muy claro ¿Te acuerdas de Ramírez? Sí Vale Pues Ramírez Fue uno de los encargados De querer quitarme a Noah O de eso no te acuerdas Sí Pero Ramírez ya no está Iri Igual tampoco Sí, sí Te lo juro No está allí Vale Además, si voy contigo No creo que vaya a pasar nada Bueno, yo si me lo encuentro Le disparo, así que Ah, bueno Ahí te ayudo yo también Si quieres Listo Estáis sintiendo que Intentando saber Todo lo que ha ocurrido, ¿no? Dime que sí, por favor Sí, sí Estamos en ello Vale Y de hecho Estamos buscando un vehículo Como el que me has nombrado antes ¿Un Roosevelt o alguno similar? No, no Un Roosevelt Literalmente Pues Es raro porque Bueno, son vehículos Realmente caros Y Yo recuerdo que Enzo Le tenía mucho cariño Vale Vale Pues Si ves uno Ten cuidado ¿Sabes quién es Luca? Pues te lo Sí Sí, lo sé Pues Creemos que Que ha sido él El que Sí Ha hecho eso a Bobby Sí, porque Bobby Quería hacer las cosas solo Y Pensaba que era el único que podía Con él Sí Ya sabes cómo es Bobby Sí, pero bueno Ahora Pues nada Con Greco aquí Las cosas supongo que serán diferentes Y Va a ser todo horrible Pero Pero Ha llegado Greco ¿Ya? Sí Sí, sí Está aquí Vale O sea que Supongo que el que me habló fue él Eso no lo sé Entiendo pues Iré con cuidado Si me dice de Vernos ese número ¿Tú sabes algo De ese tal Luca? Sí Bobby me Me dio mucha información Al respecto Y Bueno Es que Ya me explicó Que desde lo del secuestro De Vera Era para Tenerme En la mira Tuyo que sí Porque nombró Algo de un abogado Que Deduje que Debería de ser Enzo Y Y por la descripción Que dio de la otra persona Se me asemejaba mucho a ti Y también Uso a Vera como Cebo Por así decirlo Sí Me lo contó Bobby Vale Pues Entiendo que lo está llevando Wesker Esto también O lo estás llevando solo tú Eh Lo estamos llevando Guerrero Vera Wesker Y yo Los que más hemos Buscado información Y demás Somos Guerrero Y la compañera Vera ¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro Sácala de la De la investigación ¿Vale? Sabes que no va a querer ¿No? Y son muy buenas Amistades con Bobby Ya, ya Me lo dijo Bobby Pero Pero necesito que la saques ¿No? O al menos Explicarle Todo lo que conlleva Que esté ahí dentro Es que ella es la primera Que quiere Pegarle un tiro a Luca Iris Entonces Yo puedo intentarlo Pero Se va a negar Igual Yo intento siempre estar Cerca de ella Para no Para no perderla mucho de vista Por si se mete en problemas Pero Dudo que me haga caso En En eso que me pides Ya Como le comenté a Bobby Le dije que la sacase de aquí Y me dijo que no quería Y Me acordé De cuando Edo me dijo Que cogiese mis cosas Y me fuese Y como no le hice caso Le pedí tiempo Para pensar Y me quedé Así que lo entiendo Ahora lo único que queda Es Protegerla Como la protejas De la misma forma Que a mí Que me traes A un sitio De mierda Con todo el cariño Del mundo Y no lo digo Por este Sino por el anterior Bueno Si te sirve de consuelo Vera Dice que Tengo una flor En el culo O sea que No creo que te pase nada Si vienes conmigo ¿He dicho eso? Sí, sí Me he dicho eso No estoy de acuerdo Pero Joder Además Te estaba defendiendo Si No entiendo La próxima Te dejo Te dejo tirada ahí A ver si Me dejas tirada aquí Pues a lo mejor No solo yo Te mato Que no Y además Ahora no estoy sola Así que No lo haría No lo haría No lo haría Ya De verdad Que no lo haría Que no Seguro, ¿no? Sí Seguro Ya lo sé A ver No puedo permitirme Perder a mi cuñada ¿Cómo? ¿Estáis saliendo ya? No Echedei ¿Esa risa qué es? Que no estamos No estamos saliendo Iris No estamos saliendo ¿Qué es esa risa? Una risa juguetona De que me gusta ver ¿De qué? De que me gusta ver El mundo arder Tranquila, tranquila Que te gusta ver El mundo arder O te gusta ella Y se lo has pedido ya Como que cuñada No, no le he pedido nada De hecho, ella no sabe nada De hecho, no sé Ni siquiera si me gusta Ah O sea que simplemente Estás jugando Al ratón y al gato ¿No? No, no A ver Yo no estoy jugando a nada Ya Yo no jugaría con ella Que además Es la única que Que se ha preocupado Por mí Prácticamente En esta ciudad Claro ¿Algo más? No A ver No creo que haya problema Igual, ¿no? En que sea mi cuñada ¿Por qué saca eso? Protección Pero No hay problema ninguno ¿No? No Pero parece que así Eres más sincero HDI No, no A ver Quiero decir He sido He sido sincero Ya Tranquila No 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 hay nada Tranquila Estoy bromeando Bueno Llevame a ese sitio De mierda Donde sea que estáis ahora Listo ¿Es un Zulo? No Es en el observatorio ¿Cómo va a ser En el observatorio? Sí, sí Te llevo Vente Ya verás Te va a gustar Que no me hagas un tour Que no me hagas un tour ¿Eh? ¿Que me va a gustar de qué? Pero Tenemos que ir igualmente Da igual el tour No puedo hablar con Wesker En otro sitio ¿Qué pasa? ¿Qué tenéis ahora? Vale ¿Quieres que le llame Y se lo pregunte? Le digo que venga Le digo que venga Tú sabrás lo que dices O dejas de decir A tus compañeros de trabajo Echebeik De verdad A ver Voy a llamar al Whiskars Eh Wesker ¿Qué tal? Dígame ¿Te puedes venir A donde estamos? Mejor Para hablar Mandarme la ubicación Que voy a hablar Ahora con Boyle Y ahora voy ¿Vale? Listo Vale Te esperamos por aquí De acuerdo Venga Le veo Vale Le voy a mandar La ubicación aquí Porque si le llega aquí No habrá nadie Allí que le dispare ¿Entiendes? Bueno capaz Viene por la playa Y yo que sepa No Él no viene nunca Por la playa Enviada Dice que Termina una cosita rápida Y que viene Sí Y Greco ¿Cómo ve El tema? ¿Lo ve Jodido? ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo ve? Simplemente por curiosidad Es que quiero escuchar tu teoría Pues a ver Él cuando las cosas Estaban complicadas En su momento Era uno de los que Incitaba A creer En que todo Iba a salir bien Solo te digo Que él estaba Tranquilo en casa Ha venido En cuanto se ha enterado De lo de Bobby Y ahora no va a parar Entiendo Así que te digo una cosa Que si Bobby decía Que él iba a ser Quien iba a dar caza A Luca Y ahora lo está diciendo Greco La verdad es que No me vuelo lo mejor La verdad es que No Eso sí A Bobby Le hice caso Pero A Greco No lo voy a dejar solo Creo que tampoco Quiero estar solo en esto Más le vale Porque no No quiero perder A más gente Iris No me voy a quitar la cabeza ¿Te fías de Wesker O lo conoces De algo? Sí Cuando a Bobby Se le fue la La pinza por completo Sí Ayer Nos Contó que Le seguía la pista ¿A quién? A Bobby A Bobby Sí Y Bobby Me decía Que no se fiaba de él Y que No me debería de fiar De él Bueno Bobby siempre dice lo mismo Ya Nunca se fiaba de nadie Me lo dijo Me lo dijo hasta de ver Al principio Así que Seguramente En algún momento Lo dijo de mí Como yo lo dije de él Supongo que Es normal Pero ¿Te fías de Wesker tú? Puse mi vida en sus manos En su momento Y Bueno No me defraudó tampoco Incluso Incluso Bueno Me quiso ayudar Con un tema familiar Entiendo ¿Y sabes por qué La trajo A Marbella? Pues según me dijo Bobby Porque era lo mejor En lo suyo Y Palabras de él Porque era una Fuera de serie No es mala ¿No? La verdad que no Aunque estaba un poco ya Harta de De estar aquí Normal Entiendo que Bueno Me gustaría saber Cómo Fue lo de Bobby Porque He estado preguntando A la gente Y me han dicho Que no hay información Al respecto Que Han preguntado Y no dicen nada Hubo Incluso Dos agentes Que comentan Que Le vieron en el hospital Con varios cortes En el cuerpo Pero Nada más Sí Cuando Llegamos a los canales Que es donde recibimos El aviso Nos lo encontramos Ya muerto Con Múltiples cortes En el cuerpo Y Y Y Y una herida De 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 ¿Dónde le Disparo? Te voy a leer En Forme Y así No te quedan Dudas Joder Yo no veo El este Tío ¿Cómo se llama? Mientras Lo busco Le dispararon En el pecho Y El hijo Estaba En el lugar Y también Estaba herido No me digas Que estaba Su hijo ahí Sí Estaba Con su hijo Dios mío Al principio Pensé Que Podría Haber Sido Tyrone El que El que Lo hizo Pero No No me cuadran Las cosas Y Cuando Guerrero Encontró Restos De un vehículo Que Ninguno De ellos Tiene Pues Cada vez Cada vez Me queda Más claro De que No fue Tyrone El culpable Yo creo Que fueron Los dos Una víctima De El hijo De la gran Puta Del duca Le ha matado A ojos De su hijo Dios mío También Le hizo Daño A Tyrone Encontramos Restos De sangre De él Pero No estaba En el lugar Lo que Tenemos que hacer Es hablar Con Con Él Quiero Hablar Con Tyrone Pero No No se Está Dejando Ver Lo que Está Claro Es que Bobby Murió Junto A él Golden Han Sog Vin a Otros No noten No pero A Excel Dos Totes Ablamentos continue Dejando Y ya está. Y ya está. La verdad es que no me esperaba yo ese final para Bobby. No creo que se lo mereciera. La gente no elige a sus finales, ni siquiera a sus principios. Solamente deciden qué caminos tomar y a veces no pueden ni esto. Lo que me duele es que no pudo elegir Enzo y tampoco pudo elegir Bobby. Claro. Espero que al menos le dé un poco de paz reencontrarse con su mujer y haber visto ni que sea la cara de su hijo de cerca. Joder, me cago en mi puta madre, loco. Estoy poniendo muy triste. No quiero que les pase lo mismo a ustedes, Iris. Créeme, que yo tampoco quiero. Y se lo dije a Bobby y le dije que no venía con la intención de meterme hasta el fondo en el barro, pero... No queda otra. Es lo que parece que quiere ese... ese tío. Ese hijo de puta piensa muy bien lo que hace. Y es demasiado listo. Sí, no suele cometer errores, la verdad. Canario, ¿te puedo pedir un favor? Siempre. Sí, por lo que sea, esto sale mal. Júrame, de verdad, júrame que necesito que me hagas caso en esto. Te lo juro. Sí, por lo que sea, sale mal. Hablo en mi caso, ¿vale? Vale. Aunque Vera se oponga, te la llevas. Y aunque Grego se oponga, te la llevas. Por favor. Por favor. Solamente es para que me quede tranquila. Te lo prometo, Iris. Te lo prometo. No voy a dejar que les pase nada. Es que no sé cómo enfrentarlo. Lo único que pido es que no lo enfrente sola. No, 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 no. Porque si no... Tengo tanto por lo que luchar, Echedei, tantísimo, que nunca iría de cabeza hacia nada. Ya no. Lo entiendo, pero... Tengo ese miedo de que puedas actuar como Bobby. Sabes que Bobby y yo somos muy diferentes, ¿no? Bueno, pero cuando te ciega la gana de venganza, a veces haces cosas que no pensaste que harías. No sé, pero con lo de mi padre, con lo de Sergio, con lo de Enzo, con todo eso yo aprendí que... Bueno, que la venganza ciertamente no lleva a ningún lado. Es mejor tratar de vivir una vida en paz y feliz y buscar tu propio espacio y tu propia familia a estar detrás de fantasmas o de gente que solo quiere hacer daño. Sabes que Greco no va a estar de acuerdo con que me lo lleve, ¿no? Con Vera puedo tratar de convencerla de alguna forma, pero... No sé, y lo que decía Bobby es que le gustaba dejar a la gente libertad de decisión. Sí. Y que tengan opciones. Pero yo no soy así. Te prometo que no lo voy a dejar solo. Aunque no me haga caso. Gracias. Pero prométeme una cosa. Dime. Prométeme que vas o vamos a hacer todo lo posible porque esto para ella. No hay nada que desearía más. No te lo imaginas, ¿eh? No quiero seguir perdiendo a mi voz, Iris. Lo sé y no paras de repetirlo. Son lo único que tengo. No, no soporto. Que estén dando casa a los seres que más quiero. Me siento bastante impotente de... No poder... No poder hacer nada para solucionarlo. No sé. Yo tampoco tengo forma de solucionarlo, créeme. Estoy igual que tú. ¿Y sabes qué me dijo Bobby? ¿Qué? Que tenía miedo. ¿Qué? ¿Qué? Y como dice Greco, esto no es malo, porque significa que estás vivo. Sí. Tiene bastante razón ahí. Pero si Bobby tenía miedo es porque no estamos ante cualquier loco que simplemente quiere hacer daño y ya. No, siempre hay matices, pero... Bueno. Habrá que prepararse. ¿Para qué? Para lo que... Parece que va a pasar y que no tiene... No hay forma de impedirlo, supongo. Ese tío no va a parar hasta conseguir lo que quiere. Da igual donde vayas, donde... Donde te escondas. Al final... Encuentra la forma, parece. Pues... Vamos a ponernos manos a la obra. ¿Dónde está este hombre? Le llamo de nuevo. Ya estoy de camino. ¿Qué te queda? Cuatro kilómetros. Que ya ha habido un poco de lío en comisaría. Listo. Ahora me cuentas. Dale. Venga. Está de camino. Unos cuatro kilómetros. Vale. Perfecto. ¿Cuándo tienes... Voy... Ah, bueno. ¿Sí? No, no, dime, dime. Nada, dime tú. ¿Cuándo tienes pensado decirle... A ver a... Lo de su apellido? Lo de su apellido... Lo de su apellido. Lo de su apellido no es lo importante. Lo importante es... Sí, bueno, tú lo entiendes. Lo de su padre. Sí. Yo... No sé. Creo que debería hacerlo esta semana, por si acaso. Lo entiendo. Es que... Creo que... Se merece saberlo. No me des ahora lecciones de moralidad. Que te cruzo la cara. No, lo digo porque... No sabemos cómo va a acabar esto y... Yo creo que... Nunca está de más saber que... Eres hermano de una persona como tú, Iris. Lo de su apellido. No, no, no. 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 Hombre, Wesker. ¿Cuánto tiempo? Literal, Tobey. Creo que tengo algo que te puede interesar. Hace tiempo que no la veo. Seguramente... Tenga... Cosas interesantes que contarme, ¿verdad? En todo este tiempo. Sí, supongo. Y la escucho. Bueno, HD, lo que vas a escuchar entonces entiendo que es... Repetido. Pero bueno, no te importa, ¿no? No, no me importa. Me ha comentado HD que ustedes estaban delante cuando encontraron a Bobby. Eso es. Acabo de estar en su tumba hace como unos cuarenta minutos o cuarenta y cinco y... Cuando he terminado de rendirle homenaje... Que... Ha aparecido un coche. Y... Bueno, no era cualquier coche. Era un Roosevelt antiguo. Igual... Que uno que tenía mi amigo. Muchas gracias por... Por lo que sea. Me han dicho que no pillase la moto y... No lo he hecho. Cuando se lo he comentado a HD y... Me ha comentado que... Bueno... Estabais detrás de algo así. Sí, correcto. Se vio salir a un Roosevelt... De... De la... Ramos... A... A Bobby. Y... ¿Se sabe algo más? O... Es que no es un... No es un coche común ni... No, no lo es. Eso la... Claro. Eh... Sí. Manolo... Qué rolea Elisa. Es exagerado. Se... Se sabe que el ADN del hijo de Bobby estaba allí presente. En la escena del crimen. Tyron. Y... Se sabe también que... Que... Que el vehículo Roosevelt... Es... De fabricación italiana. Ha podido venir... Es que se ha exagerado, eh. Cómo... Cómo rolea la preocupación. Curiosamente... Cómo rolea la tristeza. El arma del homicidio. Fue... Aparentemente... O al menos... Estaba allí presente. Muy heavy, como lo hacen. Una escopeta de cañón recortado. Doble barril. Cosa que tampoco es... Habitual. Aquí. Ajá. Lo que... Yo he intentado rolear bien. Realmente me hacen sospechar de que Tyron... Te he intentado rolear bien. No tiene nada que ver... Con la muerte de su padre. Más... Que... Sabiendo que el día anterior... De la muerte de su padre... No estaba herido. Y resulta que después... El día siguiente... Si que lo estaba. Lo que... Me indica que es una víctima. Y quien puede estar detrás de esto... Puede ser Luca Costello. Es lo que he estado hablando con Echedei... Que... De las últimas charlas que tuve con Bobby... Hablamos mucho de él. Muchísimo. ¿Y le conocías? A Luca. Como tal, ¿no? Pero... ¿Pero qué? Bueno... Ya sabe lo que... Pasó en Londres... Y que le seguíamos la pista. Desde ahí fue... Donde entró mi punto de mira y... Muchas gracias, Álvaro. Bueno... Digamos que... Me pareció ver algo... Hace muchos años... Pero... No es importante. El caso es que... Bobby me contó que... Luca estaba financiado por los Costello. Concretamente... Sí, sí. Están guarros. Esta información... A lo mejor les puede venir bien a ustedes. Y que hace cuatro... Bueno... Hace cuatro años, ¿no? Bastantes años... Eran... Cuatro matados, pero... Con la caída de algunos... Otros en elevado... Es lo que me contó. Bobby tampoco sabía mucho más. Muchas gracias, Chad. Quiero... Quiero enseñarles algo. Algo que... Que mi equipo se lo va a enseñar... Eh... En un rato. Mírela. LUCAS 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 más lejos de aquí. Espera, eso quiere decir que lo que me comentaste antes fue él? Correcto, allí se encontraba hace, bueno tengo un vídeo que luego se lo pondré a todo aquel que esté, en el que las cámaras grabaron como Luca Costello y un par de personas más debajo su tutela, drogaban o directamente asesinaban con una pastilla a una mujer llamada Emily. Charlie, el que parece ser su pareja o el que fue su pareja, se encontraba presente allí. Le tomé declaración hoy. ¿Cómo se apellidaba esa tal Emily? Muchas gracias, Tota. Desconozco, no he podido identificarla, es el nombre que me ha dicho Charlie. Y Charlie es un chico rubio que tiene un acento. Sí, es él. Pisha. No puede ser esta verdad. Sí, es él. Me ha dado su número y y ha querido colaborar en todo momento. Se le veía muy afectado. Es que hace unos años, bueno, él tenía muchísimos sentimientos implicados hacia ella. ¿Tiene el teléfono de Charlie? Si no me equivoco, si no me equivoco, creo que sí. Lo hace, me cago en mi puta madre. Sí, por favor. Comprueba ahora mismo. Déjeme ver. ¿Recuerdas a Emily, no, Echerey? Sí. ¿O capaz en esta época no...? Bueno, sí, sí, claro que la recuerdo. Aquí lo tiene. Jotamo Zanger. Dios mío, ¿ha sido hoy? ¿Qué? Ha sido hoy. Hoy me he acercado al hospital a dar el pésame y hacerle un par de preguntas. Estaba con una mujer también, llamada... Se lo digo. ¿Me lo puedes dejar a mí también, por si acaso? Sí, claro. El nombre de la otra mujer que se encontraba al lado de él era... A ver si lo encuentro... A ver si lo encuentro... A mí sale el nombre, ¿no? Ah sí, teléfono de Charlie. No recuerdo el nombre de la mujer, pero bueno... No, no es problema. ¿Conocí a Emily? Sí... Tuve hace unos años una expareja y... Se llamaba Sergio. Fue... Asesinado por un tal Aristóbulo, que bueno, no... Ni le pillaron, ni... Ni absolutamente nada más. ¿Fueron pareja? ¿Aristóbulo? ¿Qué? Sí, sí, sí. Le sonará su nombre porque bueno, hace unos años era bastante conocido por aquí. Aquí también. Sí. Años después sigue siéndolo. Hijo de puta. Pues... Resulta que... Eran... Un trío de colegas. Era Sergio, Emily y Charlie. ¿Qué? ¿Qué? Sergio estaba con ella, ¿eh? Es que Emily... Ya había tenido... Contacto con el señor Lucas. Algo de... Tráfico de armas... Tráfico de drogas... Creo, algo así. Sí, será... Serán drogas. Será... Sí. En lo que ella estaba siempre metida. Lo que me sorprendió es que alguna de las par de... Que estaban allí presentes en el hospital, que parecían amigos de... De Charlie... Eh... Decían que le caía mal. Que Emily... Que... No estaban para nada afectados. Que era una drogadicta. ¿A quién le caía mal? Había varios sujetos. No... El grupo, ¿no? El grupo, ¿no? El grupo, sí. Había un grupo de... Un hombre... ¿Qué? ¿Bactar? Eh... Estatura... Media, corpulento... Eh... Un señor... Eh... Así, como medio calvo... Y... Un poco viejo. Ya sé quiénes son. Sí, los de su... Los amigos de Charlie. Son los... No son solo amigos. Son los de su... Su grupo con los que... Actúa y demás. ¿Sigue operando con ellos? Sí, sí, sí. Parece que sí. Joder. Pobre niña. Eso es todo lo que... Sabemos por el momento. ¿Qué dice Bactal? En serio. Pero... ¿Se resistió o...? Fue obligada, entiendo. Sí. Fue obligada. A punta de pistola... Y... Otro tipo de armamentos... O fusiles. Joder. Dios santo. Han querido hacer lo menos sanguinario posible. Con una pastilla... Y... No hubo mucho... Que hacer por su vida. ¿Han investigado la zona donde ha ocurrido o...? Entonces... No, negativo. No... No tengo efectivos. No he querido acercarme. Vale. Lo siento. Iris. No, no era mala chica ella. La verdad. Gracias, Rusker. Solo espero que... Puedan... Sacar las mayores conclusiones lo antes posible. Y... Si me lo permite... Dejando esta a un lado quería preguntarle un par de cosas. Adelante. Es que intento, o sea, es que intento hablar... ¿Por qué la trajo aquí? Roxito ¿Para que me ayudes? ¿Este Taze sabe todo lo que usted se dedica o tiene la mitad de la mitad? ¿Sabe que soy agente del MI6? ¿Verdad, Ramitze? Sí, nos lo comentaste Perfecto Entiendo que no te pueden mandar o es que eres efectivos del MI6 Pedí... Pedí que me los mandasen Me dieron a Jax ¿Quién es Jax? ¿Cómo que Jax? Sí Jax no puede estar trabajando con el MI6, será otra persona, ¿no? Se ha entregado ¿Quién es ese? No lo he visto Es un hombre que ha pertenecido a varias organizaciones Lleva muchos años ya en el negocio Aparentemente parecía... Aparentemente parecía... Retirado Él... Él la mató A mi mujer ¿Cómo sabes? ¿Os has confirmado 100% o has sido algo? Le vi la cara Le vi la cara Ha pasado hace tiempo No me lo contó No Hay cosas que es mejor no revelar O sea, debe haber un motivo por el cual la mató, ¿no? Objetivos encontrados Supongo Y al MI6 le parece bien que trabajes con un tío que ha matado a tu mujer Es... Es algo que yo tampoco me explico Déjalo en Discord, Bactal Pero tiene que haber una razón Hay cosas que no me encajan de esto No tiene mucho sentido Se entregó para... Para intentar librarse de... De su condena Y de su búsqueda Y el MI6 Cree que es mejor tenerlo de su lado A... A tenerle en contra Pedí refuerzos y es lo que me trajeron ¿Y te fías de que... No, no me fío Para nada De esto Tengo claro que Lo ha hecho para ser más cerca de mí Pues... No, no... Yo no sé cómo es, pero... Habrá que... Que estar alerta Espero que no lo tenga que ver nunca Joder Lo conocía, ¿verdad? Iris Sí, le estaba ayudando Por eso me sorprende que se haya querido entregar Pero bueno, si lo que dice es cierto Supongo que tiene sentido Tiene que tenerlo Y hay problemas que no sé cuál todavía De eso me encargaré yo Al final... Es algo mío Yo pedí expresamente Encargarme de... De Jax Sí, como pidió Bobby Bueno, etc Te pido que me eches una mano en esto Sí Como pidió Bobby Encargarse de Luca Exacto Y mire cómo acabó Al final los agentes del MI6 Tienen que estar cualificados Para todo tipo de... De enemigos Sí, Wester Lo sé, lo sé, lo sé Pero lo que tampoco puede ser aquí Es que sea una escabechina Y que todo el mundo se quede sin cabeza Puede ser una guerra De buenos y malos Pero hacerla a gran escala Quizá empeoraría todo Si juntan la gente de Jax Si juntan la gente de Luca Y juntan la gente De cualquier otro Que esté En el medio Contra nosotros Serán más Y más letales ¿Y prefieres que te dejemos Solo, Wester? Sí ¿Y crees que después de eso Parará todo? Jax sabe lo que es Sabe lo que hay Cuando termine su contrato con el MI6 Nos encontraremos Él y yo solos Entiendo que no quieres que esté cubierto nada por francotiradores Se me da bien ¿Seguro? ¿No fallo? Sí No 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 Es Es personal Bueno Bueno, como ves Echede De juntas con gente ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Cabezota? No Lo siguiente Sí ¿Y qué crees que pasará cuando te lo encuentres? Solo quedará uno Pues no falle, Wester No suele pasar Por el momento Que me preocupa ahora es Luca Y para ello Estamos juntos Y Luca sigue suelto Y sigue matando gente Esta misma tarde Jax ya no mata a cualquiera Pues si me permiten Les dejo continuar su investigación Creo que Guerrero estaba disponible Que me ha hablado también Hay una reunión de la policía Guerrero debería ir a ella ¿Qué es lo que ha pasado? Desconozco Entiendo Tendré que ir a pedir un resumen de la reunión A ver si han hablado algo importante Ha habido una redada Como le comenté Cerca del molinillo Imagino que a usted no le importa esto Márquez Efectivamente Bueno Lo del molinillo No me sorprende Que siga activo Después de tantos años Sí, lo sigue Sí, pero No creo que les vaya muy bien Ya De todas formas ¿Sabe dónde estamos ahora mismo? Me lo ha comentado Armiche Observatorio, ¿no? Observatorio Se han trasladado allí en las oficinas Está invitada Si necesita refugio O lo que sea Nos encontrará allí Lo buscaré en otra parte De todas formas Quiero asegurarme No es por poner en duda tus palabras Armiche Sí Ramírez no está activo en el SNI Negativo No Vale Pues desde aquí De compañera de trabajo De hace unos años A compañera de trabajo De hace unos años Me gustaría pedirle un favor Adelante Si ese hijo de puta Vuelve a presentarse por aquí Me gustaría que Bueno Que me lo deje en bandeja Así será Gracias Y ahora Y ahora ¿Qué va a hacer? Iris Voy a ver Cómo está Charlie Y bueno También tengo que hablar con Guerrero Que creo que me quiere contar Lo que me ha contado Echede Adelante Les dejo con Su redada del molinillo Y todo esto ¿Tienen mi teléfono? No ¿Necesitas que te lleve A algún lado? Nada No te preocupes Pillo un coche por ahí Vale Chao Qué puntos son Vale Lista Pues que les vaya bien Igualmente Un placer verla De nuevo Marquez Me gustaría que las circunstancias Fuesen otras Pero sí Supongo que sí Ten cuidado Opino lo mismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos cuentan Qué va a hacer Armitter Ir con usted Vamos para allá Axel de Rockcito Lo de rolear triste Tío Es porque Yo tengo una voz Que parece como O sea No sé Es rara Entonces Yo intento O sea Yo hablo bajo Cuando estoy triste ¿Entiendes? Entonces Claro No lo tengo El micro Como medio preparado Para eso Entonces se me olvida A veces Perdóname Una voz rara Es que tengo Un auto de caminero Mando el vehículo Al depósito Y voy contigo Wesker Espera Que voy contigo Cuando el atacanero Termina el mes Cuando el atacanero Borra el mes Gente Es que hay veces Que pienso En hacer un mes Y luego Lo descarto Porque pienso Que no es buena idea ¿Vos de camionero? Sí, tío Mi voz es tofea ¿Sí? Ha comentado Wesker Que teníais unas cámaras En la casa del faro ¿No? Eso Creo que sí lo dijo ¿No? Sí, sí Necesito que revises Ahora mismo Las cámaras del faro Por favor Acaba de llegar A un vehículo Voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Estoy en ello Un coche gris Vale, puede ser Que no me escuches Ahora, ¿vale? Pero... Dale, dale ¿Me escuchas? Iris, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Te escucho ¿Te has subido al vehículo tú? No Hay una chica De pelo blanco Se ha subido al vehículo Voy a seguir mirando Espera Me ha apretado Vale La chica está Como En el borde Del acantilado Haciendo algo No veo el qué ¿Os estáis muy ocupados? Le puedo decir que venga Le voy a avisar Es que estamos aquí A lo de la reunión Voy a avisarle Sí Es que he intentado llamarle Pero no ha habido forma Estaba mirando la casa He visto que hay una mano negra En la puerta, por cierto Para que lo tengan en cuenta Vale No me han visto las cámaras Y al ver que tenían dos puestas Y una parecía más grande Que una cámara de seguridad normal Por eso le he llamado Vale, vale Pues se lo digo Voy Vale La voy a mantener en visual Le digo con lo que sea Vale, listo Me quiere disparar la cabeza Voy a avisarle Y vamos para allá No hay No hay No hay No hay Wesker, tenemos que irnos No hay No hay No hay No hay Sí, correcto Vente, vente, vente Un placer la reunión Oce Luego oceo Lo quiero Venga, sin cero Dios mío Miro las cámaras Me cago en la puta Perdón, perdón Tenemos que ir al faro Tenemos que ir al faro Hoy se Vamos Rápido Adiós Venga Rápido, rápido, rápido Rápido Corre, corre, corre Rápido, rápido Vale Te doy contexto Sí, por favor Espérate Espera que voy a arreglar Un segundo el coche Que ya lo anda Vale En el faro está Iris Y ha llegado una chica En un Como un Porsche deportivo Y ella tiene el pelo blanco también Se ha bajado por allí Y no sabemos qué está haciendo exactamente Pero No es la chica que estaba aquí ¿Cómo que la chica que estaba aquí? ¿Cómo se llama? Irina Eh, no No es Irina No es Irina No, vale, vale No, no, no Espérate No es Irina Tenía el pelo blanco Recogido Y estaba allí Como en el acantilado No sé ¿Dónde? ¿En qué zona Encontraste tú a Emily muerta? Eh, no No la encontré Yo Yo lo vi Todas las cámaras Ah, vale Al lado de la casa Literalmente Esa casa es de Emily Vale Y Pero no era en el acantilado A punto de caer al agua Eh, a ver Sí Eso va a decir que hay que caer al agua Vale Pero Vale, porque la chica estaba por allí Se ha agachado Como que estaba haciendo cosas Entonces Vale, vamos a mirar ¿Qué pasa, Cairo? Vale Dice Que A lo mejor Solo estaba viendo las vistas ¿Le ha interrogado? Eh, diría que no ¿Y puede decirle a Márquez Que lo retenga? ¿Y puede decirle a Márquez que lo retenga? Eh, se lo he pedido a ver que me dice Y me ha comentado también Eh, que en la puerta del faro Eh, había una mano negra Al fin No lo sabía Eso es lo que buscaba, sí Dice que no se ha movido De acuerdo De todas formas Ya Le puedo garantizar Que es Luca Lo de la mano negra Ya intuía Sí Sí, sí, sí En el caso es que no sabía dónde Pero Luca Miró directamente a la cámara Entiendo Sí, sabía que Se las íbamos a mirar Seguramente Sí Seguramente Miró en la cámara Que tampoco se ha acercado Y que siga ahí Vale Vas a ir Agresivo Vas a ir a dialogar ¿Cómo vas a ir? No, dialogar Dialogar Vale Vamos a Mirá, ahí está Alguien Familiar de Emily Señorita Agente del Servicio Nacional de Inteligencia Sí Dígame Me cago en la puta Espero no molestarla No Solo respiraba ¿Puedo hacerle un par de preguntas? Sí, claro Dígame ¿Qué le trae? Sí, sí Por eso saqué yo la pistola Bueno Despedirme de una amiga Emily Sí ¿Es usted familiar? No Solo amiga Le acompaño en el sentimiento No hemos podido evitar Venir Ante la presencia de alguien Ya que Bueno Todo ha ocurrido Aquí al lado Y Todo lo que nos pueda ayudar Si sabe algo Nos gustaría Que nos lo comentase Estamos Acerca Estamos aquí Acerca del caso He estado Con Charlie Hoy Cuando ocurrió Me acerqué al hospital Y se le había afectado ¿Puedo decirme si Charlie era Su hermano O O su pareja Ex pareja Sí Vale Sabía ¿Le suena de algo el nombre de Luca Costello? Sí Fue el hombre que Le dio a Emily la pastilla ¿Le conocía de algo de antes? No La primera vez Que escuchaba su nombre ¿Verdad? Buah Jorge Hacerte un resumen Ahora es complicado Tienes en YouTube Para ver Lo más relevante Le han hecho un top sí A Emily No tengo ni idea La verdad Hacerte un resumen Ahora Que te lo haga alguien Del chat Me acercaré al hospital Perfecto Han pasado muchas cosas ¿Ha visto algo aquí? ¿Cuándo ha llegado? ¿Hace cuándo ha llegado? No, ha llegado Hace un par de minutos Y no Simplemente vine pues A honrar un poco Su nombre Me han comentado Que han visto Una mano negra Por aquí Pintada Puede ser Pues no he visto nada La verdad De acuerdo La dejaré con Con De su soledad No se preocupe Y si no le importa Voy a Muchas gracias Si no le importa Voy a Echar un pisazo por aquí Recoger un par de pruebas Y hacer un par de fotos De lo ocurrido Y demás Ya les dejo aquí No se preocupen Y vaya Muy amable Le acompaño en el sentimiento De nuevo Le acompaño en el sentimiento Señorita Vale ¿Tienes una cámara ahí Armidchef? No No la tengo No te preocupes Yo sé La tengo aquí Hola Teppany Bueno Ella estaba por aquí Así que Supongo que saldrá ahora Iris Vale ¿Tienes una cámara? ¿Tienes una cámara? ¿Tienes una cámara? Te iba a escribir ahora ¿Dónde estás? Con un coche Por aquí al lado Era para ver Qué tal ha ido Ah pues sí Se ha marchado ya Era amiga de De Emily Se estaba despidiendo Listo Listo Es que Ha dado justo El timing Que estaba mirando Y justo ha llegado el coche Así que Sí Bueno pues Era solo Una amiga Así que Listo ¿Habéis visto Lo de la puerta o? Está en ello Wesker ahora mismo Sacando fotos y demás Ah ¿Seguís ahí? Sí, sí Estamos aquí Por si quiere venir Ah Entonces el coche Que Ha pasado por el lado Era ella Y no vosotros Listo Sí Exacto Nosotros seguimos por aquí Vale Venga ¿Dónde dijo Iris Que encontró La mano negra? Me dijo En una de las puertas Pero no sé en cuál Ella viene para acá Creo A ver si que ahora Te dirá Vale Queda gracioso el cuñi Sí De hecho ¿Qué nombre le teníamos puesto A Iris en Marbella 1, tío? Le teníamos un nombre También puesto, ¿verdad? Le teníamos un nombre Ah, pues mira, no hizo falta. Obviamente desde hoy. Sí, no está seca, ¿no? La mano negra. Me pregunta es, ¿no ha puesto ningún símbolo así en la tumba de Bobby ni en las cloacas donde la encontrasteis? No. Al menos ayer a la noche no había nada. Es posible que hoy sí. Podemos echar un pisazo. Por cierto, ¿se han enterado del chico que ha fallecido recientemente? No, negativo. ¿Quién no? Guerrero lo sabe. Era un nombre que no me resultaba familiar. ¿No te dijo el nombre? Sí, me lo ha dicho. Pero bueno, no lo sé. Me ha dicho que es muy reciente. No... Tenía que llamarle a usted, Wesker. ¿Quieres que le llame, Wesker? Eh... No, esperaremos su llamada. Igual se ha ocupado. Listo. ¿Quiere que acercarse a la tumba de Bobby? Sería lo suyo. He estado yo hace un rato y no vi nada. No vi nada, ¿verdad? También le digo que ahí es donde me he encontrado el coche, el Roosevelt, justo cuando estaba saliendo. Se ha asegurado de que le viese, así que no sé. Y... Luca nos está viendo. En cada paso que demos, seguramente sepa que estamos donde estemos. Tenía el pelo negro, una camisa que se estaba en los puños y una especie de chaleco amarillo. ¿Quieren ir a las cloacas y ver si ha dejado la marca? Sí. Pero antes, voy a colocar un par de barreras. No quiero que nadie venga por aquí. Vale. No quiero la casa. Igual sigo pensando que... si no ha colocado su marca es porque no ha terminado el trabajo. ¿Y por qué iba a hacer lo que hizo con Emily y ha colocado su marca? Porque con Emily a lo mejor no hay cabos sueltos. Puede ser. Puede ser. Con Bobby quedan muchos. Puede ser. Tranquilo hombre. Te saco el vehículo para que... Si. Puedes decir. Adios. Gracias. Iris, su voz me derrite o algo así. Es verdad. Creo que la teníamos guardada así. Tienes razón. Me encanta cómo pone las vallas para que luego literalmente cualquiera se las salte rompiéndolas porque se la pela lo que haya, ¿sabes? Se le ocurre ahí que flipas y literalmente a la peña se las va a pelar. Que flipas, tío. Este es lo que le ha hecho por el suelo. Bueno, es el del Dede. ¿Qué esperamos? Hola. Eh, dime. Ah, vale. Digo, no sé, estamos aquí. Vamos para allá, ¿no? Eh, vale. Pero creo que ella nos iba a intentar seguir. No sé, es que se ha puesto detrás de nosotros. Eh, dime que sí. Vale. ¿Y a dónde vamos ahora? Eh, al... A donde encontramos a Bobby. Ah, vale. Perfecto. ¿Y por qué no se sube en el vehículo con nosotros? Es más fácil. También, ¿no? Claro. Es más fácil, así puedo ir más rápido. Sí, sí, claro. ¿Por qué no subes con nosotros? Para ir más rápido. Igual va a tardar un poco en ese foto, ¿no cree, Márquez? Claro. Bueno, pues este foto me ha ayudado mucho a ver que venía alguien a esta casa. Sí, sí. Quiero decir, totalmente de acuerdo. No hemos dudado de... Del foto. No dudábamos del foto, Márquez. Dudábamos de la rapidez de este. ¿Y estos son los coches que os dan? Eh, sí. Es lo que hay. Supongo. En el CID... No, no teníamos algo mucho mejor, ¿recuerda? Bueno, yo ahora lo que recuerdo es que nos despidieron sin previo aviso. Eso sí que me acuerdo. Ah, bueno. Parece que... Parece que en las comisarías actúan igual. Sí, HD. Mi experiencia como policía fue corta, intensa y una mierda. Menos mal que no he estado en la comisaría ahora, entonces. Sí, menos mal que no has estado, Iris. Nada, lo mío no es ser poli. No te hubiese gustado. Ni lo mío, créame. No, no. ¿Y lo suyo, HD? No, lo mío tampoco. Ah, bueno. Bueno, HD le gusta un poco la poli, ¿eh? ¿A mí me gusta un poco la poli? Un poco te gusta a ti la poli, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Por qué lo dice? ¿O el SNI? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta a ti? ¿Quién te gusta, HD? ¿Quién te gusta, HD? El SNI me gusta. ¿Dele uno al diez? ¿Quién? ¿Dele uno al diez qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no quién? ¿SNI o poli? SNI. ¿SNI, no? Por un once, ¿no? Sí, mucho. Le gusta mucho, ¿no, este DNI? Sí. ¿Por qué tanta insistencia, wey, es que...? ¿El qué, perdón? ¿Que por qué tanta insistencia? Wesker, ¿me puede contar qué tiene HD junto con Vera? Una amistad muy aférrima. Entiendo. Vale. Muy aférrima. Claro. ¿Qué es lo que le he dicho yo? Una amistad. Algunos lo llaman así, otros... ¿Y otros cómo lo llaman? ¿Y me puede explicar por qué me ha querido llamar HD y cuñada también, Wesker o eso no? ¿Cómo? No, no. Eso es... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No, 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 este, 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 ¿de ahí? ¿Qué pasa? Yo solo busco explicaciones. Eh, a ver, eh, no... Créame, créame que es la primera noticia que tengo, Marquez. No, no, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Tampoco me vengas aquí de primera noticia cuando tú eres el primero que se pone a decirme... El primero que se pone a decirme, veras sí o no. A Iris. Del 1 al 10, veras cuánto. No sé qué. ¿Esto ocurre? Bueno, sí. Sí. Claro que sí. Ocurre. Pero yo he llamado... Nada, Iris, pero de broma, de cachondeo, como soy yo. ¿Y saben por qué? Porque no han dejado de repetirme a mí, sí o sí no, con la jefa del SNI. Bueno, a ver, y también con alguna otra chica, pero eso no tiene importancia. Sí, con Lana, con... Te, te. Bueno, con cualquiera, que me relacione, que le diga un simple hola. Pues eso, pues a ver, es que... Vamos a ver, yo lo único que quiero es... Pues que rehagas tu vida, Wesker. Yo ya lo he sido real. Es que estás siempre trabajando, no puede ser. Por eso... Para eso me pagan, quiero decir. Claro, pero tú tienes que tener vida fuera del ámbito laboral. Lo necesitas, si no, vas a acabar loco. Mi vida terminó hace tiempo. No petigajes. Pues... La envía no, la verdad. Y estoy encantado de que... Está claro que no. Estoy encantado de que... De que siga con ella. Gracias. Sí. Gracias. Quiero que seas feliz, Armilla. Me cago en tu puta madre, Wesker. Joder, puta. Joder, puta. Fue aquí. Aquí atrás. Aquí detrás, ¿verdad? Sí. Justo en donde da la luz. Madre, que no falla. Ya hablaremos. Vamos. ¿Ves algo? Nada. Joder, puta. Tío, la que me han liado aquí. Buscar marcas de una mano negra, eh. Sí. En la pared. Joder, puta. Hijos de puta, tío. La madre que lo parió, tío. Armilla de ese hijo de su madre. No veo nada, la verdad. Yo tampoco. ¿Te ve algo, Marquez? Negativo. Joder. Es que es un cambio exageradísimo con Vera, eh. Qué locura, tío. Se me han separado estos dos. Ah, vale. No veo nada. No veo nada. No me fío de Wesker que se haya ido de lejos. Me estoy perdiendo porque seguimos, si no hay nada, ¿sabes si saco esto? Morf. Lo de las payasas, no me la recuerde. Cuño, qué miedo. Eres raro, dice. Como que quieres ser majo pero no puedes. Qué hija de puta es, eh. Hija de puta la Jimena, eh. ¿Vale? Gracias por ver el video. ¿Había algo en el coche? ¿Algo reseñable? Sí, la máscara roja y el traje, pero no recuerdo si tenía algo más, solo las armas y eso, ¿no? Armas sin identificar, no eran de la policía. Venga, Camus, ten cuidadito, tío. Municiones, su traje, óxido nitroso. Tenía el coche bastante preparado por si le pasaba algo. Sí, siempre. Hum. Hostia. Sinceramente Que no Que no haya una mano negra Me Me hace pensar En muchas cosas O bien Que no Que no ha sido él O bien Que está intentando Hacernos ver Que no ha sido él Lo más seguro Es que intente Lo segundo Pero No veo yo a Tyrone Matando a su padre No No he tenido que ser él ¿Tienes el teléfono de Tyrone? Sí Pero No me ha respondido A lo último Que le he mandado Que de hecho es que Quiero hablar con él Sabe que eres policía ¿No? Sí Pero no se lo he pedido Como policía Él y yo Fuimos amigos también Le ayudé En su taller En su taller En Los Santos Pues esta charla Iba a ser Entre Viejos amigos Y no Con un policía La verdad Así que Esperaré la respuesta Dame Dame su móvil Por favor Te lo doy Ahí tiene Ahí tiene Tanto cosas Pero ya Supongo que ya es el momento De intentar hablar con Tyrone Son conscientes El tema es convencerlo De que quiera Contárnoslo Vamos a poder hacerlo Tú o Usted Márquez Yo Sinceramente Tengo la necesidad De hablar con Tyrone Sobre todo Después de lo que le dije De su padre Por eso Sabe el vínculo Que Que usted tenía Con Bobby O capaz que no Pero Bueno Nunca es tarde Para explicar Nunca es tarde No Nunca es tarde Yo por mi parte Si Consigo hablar con él Intentaré Tenerlo de nuestro lado Pero No va a ser Fácil La verdad Intétenlo No sé Si Me lo cogerá Si le llamo ahora La verdad Tenerlo Tenerlo ¿Tenerlo? Tenerlo Tenerlo Gracias. Y bien, ¿qué proponen ahora? Igual, si aceptó hablar conmigo en su momento, seguro que acepta hablar contigo. ¿Esta persona es de arriba o es de aquí abajo? No, es en esta carretera de aquí. Sí. No, es en esta carretera de aquí abajo. Bueno, pues será mejor que nos veamos de aquí. Sí. Será mejor que nos vayamos. Sí. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Buenas, ¿el dueño de esto? ¿Dónde se encuentra? No sé dónde está mi jefe. El dueño. ¿Te refieres a Ryan? No, a Tyron. Tyron me ha dicho que si viene alguien a buscarlo, que le diga que espere un minutín. Listo, gracias. ¿Quién le anda buscando? Un amigo, un viejo amigo de él. Se me hace raro que casi nos hablen acá, en Kik. ¿Sí? No sé, habla un poquito. Bueno, tampoco sé cuántos hay en Kik ahora. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. El dueño. No sé. No sé. No sé. En Kik. No sé. grande dylan con el prime muchas gracias a dylan por ese prime game loco te lo agradezco mucho tío muchas gracias de verdad cuando vas a hablar con él pasa esto es la tradición si voy a quitar las alertas cuando hable con él la madre que lo parió las quito quitadas listo gracias listo 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 si vienes a preguntar lo mismo que el resto ya sabes dónde está la puerta y qué es lo que te ha preguntado el resto que si sabía algo de mi viejo listo te voy adelantando que no sé qué coño le pasó no sé a quién les ha engañado tyron pero tanto tú como yo sabemos que si sabes cosas pues siento decepcionarte no vas a colaborar o si no qué intento cumplir con lo que me pidió tu padre tyron pero no lo pone fácil lo que cumplió mi padre lo que cumplió mi padre lo que cumplió mi padre sabes cuántas veces he escuchado eso alguien que habla de mi padre de mi padre cada vez escucho cosas distintas si quieres contarme sobre él adelante no tengo ningún problema seguramente te hayan contado tantas cosas que no tenga nada nuevo que decirte pero me pidió que te protegiese tyron y eso es lo que intento hacer aunque no lo creas bueno ya has visto que se me da bien protegerme por mi cuenta quizás no tanto aunque pienses que sí ¿me ves sin algún brazo o sin alguna pierna? ¿me ves sin algún brazo o sin alguna pierna? a tu padre tampoco le faltaba nada de extremidades y mira como acabó Tyron solo sé que acabó muerto y al cabo todos vamos a morir con lo cual si vienes a contarme algo de él adelante no vengo como policía ni como agente del SNI ¿que trabajas en el SNI? si ¿estuviste cuando nos hicieron la redada? si de hecho quise venir por si te intentaban hacer daño no pareces tan amigo de mi padre bien que estabas aquí porque sabía que la redada no no era por ti en especial o sea que la redada era por un puto lío de faldas bueno de braguetas en este caso era por uno de de los chicos con los que te mueves un trabajador sí bueno un trabajador que se mete en líos que le quedan grandes bueno en los santos cuando tenía el taller también teníamos trabajadores que se metían en líos no siempre es fácil controlarlos está claro Tyron ¿que fue lo que pasó en las alcantarillas? pues no sé dímelo tú creo que el que sabe más aquí que yo eres tú pues creo que estás equivocado lamento decirte intento que el SNI no vaya por ti Tyron ya porque sé que no fuiste tú el que lo hizo no te veo matándote matando a tu padre y sólo tú tienes la forma de ayudarnos a encontrar a quien lo hizo como bien te dije no tengo ni idea leí la escala cuando me enteré y que mínimo que presentarme a ver a mi padre creo que por lo menos lo debo aunque sea sólo por el coche Tyron sabes que sabes que sé que estuviste ahí es mejor que estés de nuestro lado que no sé si estás en otro lado o en solitario pero mejor no os crucéis en mi camino y ya está si hombre que me deja encerrado aquí ni con su puta madre y ya está ok vale no igual no tengo nada ahora eso te iba a preguntar que si todo bien pero no сбoro he visto todo bien Eso te iba a preguntar Que si todo bien Me acaba de decir que si voy a preguntarle Lo que va a preguntar todo el mundo Que me adelanta que nada Ha ido mal, entiendo Si, porque parece ser que todo el mundo Le ha preguntado Por su padre Por si sabía algo Y todo el mundo le ha contado Cosas de su padre He intentado hablar con él, le he dicho que no venía Como agente del SNI, sino como un amigo Que no Debería de hacer La guerra por su cuenta Y que Sobre todo yo lo quería Proteger De cualquier cosa que le pueda pasar Entre ellas que al final el SNI Puede acabar Pensando que ha sido él Y he intentado hablar con él Que entre en razón, que me diga que es lo que pasó En las alcantarillas, pero Me niega que ha estado ahí Me lo niega, me lo niega Y no, no quiere colaborar Le he dicho que Que tanto él como yo sabemos que Que si ha estado ahí Y solo me ha ido Dicho que Pues Que no nos metamos en su camino Y se ha ido Igual que su padre Igual que su padre Quizás a ti te haga caso Supongo que es lo único que nos queda Para que Colabore con nosotros Yo solo quiero tenderle una mano Y si quiere tomarla bien Si no, tampoco podemos hacer mucho más Solo Vigilarle desde la distancia Exacto Intentaremos Ayudarle Aunque él No lo quiera Vas a hablar con él Si todo el mundo Está intentando Contarle cosas Y batallitas Y todo Va a estar Abrumadísimo Si Es normal Yo no Yo se lo dije No le iba a contar Ninguna batalla de su padre Ni nada Simplemente Le hice saber Que Pues que sé que Que él estuvo allí Y que Lo necesitamos Para Para saber Quien Quien le hizo eso a su padre Que yo me fiaba De que De que él no lo había matado Y que quería ayudarle A que El SNI No lo tuviese Entre ceja y ceja Si No quiere contar nada Aparte Por donde se está moviendo ¿Es posible que esté amenazado? Probablemente Supongo que Si Luca estuvo allí Y lo dejó con vida Seguramente Lo tenga amenazado A ver también Cómo funcionaba Bobby ¿No? Si Poniéndole una pistola En la nuca Se enfadaba Y luego hablaba Entonces Pues lo que estoy pensando Es Bueno Intentar ser más violenta Y luego llegar A un entendimiento Sí Quizás eso sirva ¿Tienes pensado Actuar así Cuando hables con él? ¿O quieres que lo haga? No, lo sé No, no, no Tú no hagas esas cosas Es simplemente que Estoy pensando Cómo Cómo hacerlo Bueno Bueno, si en algún momento Que vayas a hablar con él Tienes pensado algo de eso Avísame para estar cerca De la zona Porque él Él no se achanta Ante Esas cosas Es igual que Que su padre Así que Va a estar Difícil Que colabore Y sí que puede ser Que lo tengan amenazado Vale Voy Voy a intentarlo Por lo que sea Te digo Listo Si eso Dime la zona Y me mantengo cerca Por si acaso Vale Venga Hasta ahora Hasta ahora Y ya está. 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 Y ya está.